Amor y sentimiento ¿Quién, quién, quién? ¡Senta locura! Por poder sentir Un cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Por sentir tu calor Y el roce de tu piel Me ahogaría mi vida Porque volverá a su vida Dice Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos Que yo pongo mi vida en tus manos Que en cada carición te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor, como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos En cada carición te amo Que hablan un poco de mí Mi vida te amo Mi vida te amo Castigo Castigo En cada carición te amo Más, como extraño Más, como extraño Yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentirte muy cerca de mi, en tus manos, mi vida la pongo en tus manos, quisiera tenerte a mi lado y hacerte mi amor muy feliz, mi vida te amo, seguimos. Con los Santa locura babies, y en la voz de Percy Morales, cántale Percy, delicado, para tu esposa. Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú, yo te amaba y vivía para ti. Que me querías no era verdad, que tú me amabas solo para jugar, ay que triste vida, hoy solo me queda llorar. Llorar, 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 a mi me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar, llorar, 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 hoy solo me queda llorar, porque era quien lo debía, a mi me tocó llorar. Llorar, 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 llorar. Y para todas las lindas, chalitas, pasenas, esta noche está en ese cielo, linda mujer. Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Linda mujer, qué pena es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Esos tu alma y tu corazón Mujer, no me enamoré de tus encantos de mujer ¿Cómo olvidar que te amé si tú eres mi vida? Mujer bonita, dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amor Aquí en mi vida Mujer bonita Amor y sentimiento Que, que, que Santa locura Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Dina mujer, qué pena es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Me enamoré de tus encantos de mujer ¿Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida? Mujer bonita, dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amor Aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, lo santa locura, baby! ¡Rico suena! ¡Depasito, pasito, pasito, pasito! ¡Pasito, pasito, pasito! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he pasado Para ser querido lo que yo he sufrido Para no perderte cuanto me ha costado Para estar contigo lo que yo he dejado Para estar contigo yo cerré mis ojos Para no perderte todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado Mi casa con su amigo Mi casa con su amigo Mi madre con su alfarón No sé si algún amigo me ha quedado Y cantaba sin gracia porque dice Para estar contigo lo que yo he olvidado 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 Que el amor no a Dios se muere Y que la verdad no llere Y que tengo que aceptar ¡Oh no! ¡Qué fácil es hablar así! ¡Qué fácil es pensar por mí! ¡Qué fácil es hablar así! ¡Qué fácil! ¿Para quien para quien va a partir ¡Para quien va a partir! ¡Qué fácil es hablar así! Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Perdóname no haber podido adivinar que me querías Perdóname no lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname era imposible presentir No pido malicia eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada no era un lógico palabra ¿Quién iba a pasar de ti? ¿Y quién iba a pasar de mí? Tanto tiempo que perdimos Ahora voy a desquitar todo este amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién iba a pasar de ti? ¿Y quién iba a pasar de mí? Y esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño No te olvides mujer Quisiera que comprendas Mi querer Mi querer Mi querer Y suena Para ti mi amor Santa locura en vivo No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo hoy vivir La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Me enamoré No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Escúchalo Y en la casita los pasito, pasito Pasito, pasito, pasito ¡Rico! ¡Escúchame amor! Esto es Los Santa Locos No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Y las palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba ¡Que suene! Los Santa Locura Amor y Sentimiento ¡Santa Locura! Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita ¡Rico! Para el otro lado Salí con mis amigos Salí por olvidarte Nos fuimos por el bosque A bailar y emborracharme Y... Tomando algunos tragos La noche voy pasando Y vaya que sorpresa Que me estaba esperando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, 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 ey! No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Fui para olvidarte Y justo allí Yo te encontré No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer La vida Tena sorpresa Tena sorpresa Ya lo ves ¡Rico! Y las palmas arriba Que suene en casita Las palmas arriba Que suene ¡Ajá! ¡Huy! ¡Ajá! ¡Huy! ¡Rico, rico! Los Santa Locura Para siempre Y la vueltita Y la vuelta Y la vuelta La vueltita La vueltita ¡Rico, rico! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! Salí con tu hermana Salí para olvidarte Nos fuimos para el bosque A bailar y emborracharme Y... Tomando algunos tragos La noche voy pasando Vaya que sorpresa Que me estaba esperando Y como la hueve Percy ¡Persi! 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 No te lo puedo creer No te lo puedo creer Fui para olvidarte Y justo allí Yo te encontré No te lo puedo creer No te lo puedo creer La vida te da sorpresa Te da sorpresa Esa ya lo ves Esto suena Así Y un, dos Y un, dos Y un, dos, tres Vivo Por las mujeres Por eso vivo Para la cancha Deshigo a mi equipo Con mis amigos Voy a bailar ¡Rico! Y para vos ¡Persi! ¡Hey! 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 ¡Epa! Vivo Por las mujeres Por eso vivo Para bailar Esta cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar Vivo Ese cigarrillo Ya respiro No tengo manos En los bolsillos Con mis amigos Voy a bailar ¡Rico! Y si mi chica Ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche No vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica Ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Vivo Por las mujeres Por eso vivo Para bailar Esta cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar Sigue, sigue ¡Ey, ey, 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 ey! Y bailamos Bailamos ¡Suena! Bailamos 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 Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche No vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica Ya no me espera Me busco Me busco Me busco otra Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Vivo Vivo Felicidades queridos chucutas Felicidades en su día ¡Suscríbete al canal! Corazón morenita Mi amor Con toda la felicidad Vamos juntos a bailar Dame la mano Corazón morenita Mi amor Con toda la felicidad Vamos juntos a bailar ¡Rico! Y el himno de los morenos Hay que bailar morenada Aunque no tengas plata ¡Fuerza moreno! ¡Fuerza chachi! Y ese pasito ¡Sensual! Y ese pasito ¡Sensual! ¡Rico! Primero Bolivia Y suena, suena Y el pasito ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Santa locura! ¡Fuerza! ¡Hey! 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 ¡Hay que bailar morenos! ¡Yeah! ¡Hay que bailar morenos! Al año una vez, aunque nos cueste plata ¿Qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Cholita Paseña ¿Qué cosa vamos a llevar cuando nos vamos a morir? Cholita Paseña ¡Santa locura! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, hey! ¡Hasta pronto! ¡Que viva la paz! ¡Muchísimas gracias! Esta fue la música totalmente en vivo de la Santa Locura de Iris Sin llorar y sin copiar ¡Muchísimas gracias, gente linda! ¡Hasta pronto!